hola amigos de youtube hoy empezaremos con un tutorial de cómo configurar StouchPub de apple por ejemplo hacer dos clips poniendo dos dedos si tenemos algo buscado sin necesidad de tener que ir a este lugar y bajar con el mouse que es algo muy difícil me encuentro simplemente tienen que poner dos dedos y darle para arriba para abajo para donde quieran de manera sencilla es fácil esto es en una computadora a por vemos la sencillez que es también podemos agrandar una imagen por ejemplo buscar una imagen tenemos una imagen podemos ampliarla ponerla pequeña gracias al StouchPub que nos permite esta habilidad eso era todo amigos de youtube espero haberle ayudado a configurar su StouchPub pero primero le dejare una breve muestra como se hace para que eso era una introducción de cómo era ahora le dan a configuraciones de sistema ratón o StouchPub aquí aparece eso que saliera los dedos esas dos funciones aparecen desactivadas de manera que si estamos aquí no podemos hacer nada con los dos dedos tendríamos que ir a esta forma a esta parte eso sumamente incómoda de manera que si activamos esta parte podremos hacer lo que nos gusta de esta manera es opcionar el que lo quiere activar o no es depende el gusto el gusto de la persona en cuanto a mí me gusta esta forma eso era todo amigos de youtube ahora si hemos terminado el tutorial espero haberle contribuido y aportar un granito de arena a la sociedad gracias a todo el que me ve y hasta la próxima